La Administración de Fármacos y Alimentos Estadounidense aprobó el uso de emergencia de un medicamento de AstraZeneca para prevenir el contagio de COVID-19, pero solo es para quienes no pueden vacunarse por su condición médica, ya sea por reacciones adversas a los biológicos disponibles o porque su sistema inmunitario no se los permite. El tratamiento, llamado Lusheld, consiste en una combinación de dos inyecciones consecutivas con anticuerpos monoclonales. Gracias por ver el video.